Es posiblemente uno de los mejores directores españoles y también de los mejores a nivel mundial. Sin embargo, el señor Pedro Almodóvar pierde su arte cuando se mete en camisas de once varas, es decir, se mete a tratar de cuestiones políticas. Y la última, aprovechando su estancia en el Festival de Venecia, pues ha sido la de meterse en el charco de la inmigración. Y ha saltado contra todo lo que él llama partidos de derecha y de otra derecha, a llamarles insolidarios, a decirle que no se puede estar jugando con el drama de la inmigración y mucho menos criminalizar a los menores, que dice que no se les puede tratar como delincuentes. El señor Almodóvar mete aquí la pata, evidentemente. A ver, nadie está criminalizando per se la inmigración, y mucho menos a los menores inmigrantes no acompañados. Pero lo que no puede ser, señor Almodóvar, es que usted vaya de progre, vaya de guay, diga, bueno, hay que acoger. Bueno, yo siempre, como digo yo, cuando usted habla de acogimiento, hace ese plural mayestático, pues no, 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 menos mayestático. Acoge usted también inmigrantes, aporte usted sus lujosas y cuantiosas mansiones, también pues para acoger a sus menores inmigrantes. O no, es que aquí es muy bien, desde mi rica posición de propietario de yate, hablar, pero luego que sea papá estado, o papá comunidades autónomas, o papá seis ayuntamientos quienes asombran el problema, ¿verdad? Pues no, señor Almodóvar, ahí usted ha metido la pata.